Muy buenas amigos, una vez más con ustedes, su servidor Aracelis Carvajal. Señores, estamos iniciando ya su revista diaria que los orienta y los informa América al Día. Vamos a iniciar en Nueva York con que el alcalde Erie Adán está concentrado, señores, en solucionar el problema de los desamparados de Nueva York para evitar esos incidentes molestosos que suceden a diario en Nueva York, señores, donde los desamparados o agreden o lo agreden. Realmente es una situación muy difícil y de verdad que tiene que ver la falta de viviendas asequibles. Aquellas personas que viven en la calle y que necesitan una solución de vivienda. El alcalde Erie Adán propone que se apruebe una ley que está en Albany para que los hoteles que quebraron muchos que no. Bueno, señores, que se fueron a la quiebra y que desde la pandemia no han podido, señores, abrir. Pues que se utilicen esos hoteles en desuso para que se cojan para estos señores, para adoptar de viviendas aquellas personas que lo necesiten, en aquellas personas, muchos que están en la calle, otros que realmente los están echando de sus viviendas, que no han podido pagar y que de alguna manera y tarde o temprano, señores, lo van a sacar de esos edificios porque estos dueños, estos caseros, no comen cuento con su dinero y sus razones tendrán porque también ellos deben a los bancos. Ellos hacen grandes préstamos para invertir en estos edificios. Realmente necesitan también. Bueno, la realidad es que esta propuesta no cae mal. Recuerden que muchos activistas han dicho que en Nueva York ha sido un fracaso por muchos años el asunto de los programas de vivienda. Bueno, tenemos la historia y con esto iniciamos Hoy América al Día. Ante el reclamo de neoyorquinos junto a activistas comunitarios que piden soluciones para reparos y más construcción de viviendas asequibles, el alcalde Eric Adams pidió a Albany ayuda para promover hoteles en desuso, los cuales dijo pueden ser útiles para crear viviendas asequibles para personas necesitadas. Cabe decir que en dicho estado, la pandemia del COVID-19 hizo que decenas de hoteles alrededor de la ciudad de Nueva York cerraran y aunque algunos abrieron, muchos se fueron a la quiebra, quedando a medias en el mapa de opciones de alojamiento turístico de la Gran Manzana, por lo que pide Adams que sean reestructurados y usados para principalmente desamparados de Nueva York. La realidad es que en dicho estado es cada vez más aguda la crisis de desamparo y falta de vivienda asequible en los cinco condados y que junto con esto también crece la preocupación de miles de familias en proceso de desalojo, por lo que el alcalde Eric Adams dice que es de urgencia el llamado a que la legislatura estatal permita que hoteles vacíos no utilizados sean destinados para tales fines. Cabe recordar que en Albany un proyecto de ley del senador Brian Cavanagh y el asambleísta Stephen Sembrowell espera ser aprobado para hacerle frente a la falta de vivienda asequible en Nueva York. Según Adams, con la aprobación de la pieza se solucionaría en gran parte la crisis de desamparados y viviendas asequibles de forma más rápida y económica. También hay que reclamar que la Ley de Vivienda para Desamparados aprobada el año pasado puso 100 millones para ayudar a facilitar estas conversiones de hoteles en viviendas asequibles. Vanessa Vásquez, América al Día. Bueno, señores, realmente, bueno, me senté, ustedes saben, este tema amerita que se les preste atención y también que se les dedique un tiempecito con mucha concentración. Miren, señores, la conversión de hoteles en viviendas en gran parte del estado de Nueva York es una parte que se ve simple, pero es vital. Es una solución, señores, que se ve venir en Nueva York. Los desamparados en este estado necesitan de todas maneras una solución. Están expuestos en las calles, en las paradas del metro, en las paradas de los buses. Se exponen y exponen a muchas personas porque ustedes saben que hay muchos que tienen problemas, que vienen con problema mental. Un problema, señores, que también debe de ser atendido en Nueva York, pero nos vamos a concentrar en la vivienda. Lo mejor es que la unión de trabajadores, señores, también están de acuerdo que se tomen estos hoteles para habilitarlos, para, señores, que se iban de refugio. Es una iniciativa que, dicen, no solo tendría un impacto positivo en la creación de unidades asequibles, sino también que en muchas áreas y además que esto se conserva, esto conservaría el empleo, señores, empleo. No solamente viene a solucionar un problema de gente que están en la calle, de gente que están en los parques, sino además solucionaría un problema también a los dueños de hoteles que saldrían de la quiebra y también a aquellos empleados que fueron despedidos porque no había con qué pagar. Ustedes saben que la pandemia los dejó en la quiebra y tuvieron que despedir a los empleados. Qué bueno que va a haber ahí también una oportunidad de empleo. Así es que ya ustedes saben, señores, es un programa de vivienda que puede venir a solucionar, señores, uno de los principales males en el estado de Nueva York. Y también dejarían también de decir que el programa 421A es una iniciativa, una iniciativa que lleva más de 50 años en Nueva York. Ha sido un fracaso. A propósito, este plan estira el próximo junio. Y sirva o no sirva, lleva 50 años, señores, beneficiando a muchos. Bueno, no deben de ser tan exagerados como para decir que no sirve, porque realmente muchos habitan y muchos han sido beneficiados, reitero, de este programa. Bueno, señores, nos vamos ya cambiando de tema. Nos vamos a nuestra primera pausa cuando retornemos más informaciones. La ciudad de Parson está pasando por momentos difíciles, las cuales afectan a ti y a tu familia. Unamos esfuerzos para que podamos hacer el cambio en nuestra ciudad. Contigo podemos. Vamos a llegar a mayo 10 a las elecciones de nuestra ciudad. Te exhorto como candidato a alcalde a votar 3A por Luis Vélez. Seguro que usted y yo no nos arrepentiremos. Juntos podemos. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el cajito. Cuando veo el logo de Sibaumit, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Sibaumit. Y recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibaumit Product, tradición de calidad. Junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos, está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad, nueve idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje, reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. El doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar llenos de alegría el himno de Violeta Parra, gracias a la vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. Gracias por continuar con nosotros. Y a propósito, iniciamos hablando de informaciones en Nueva York. Vamos a agradecer, señores, a la ciudad. Vamos a agradecer al alcalde de Edadans. Vamos a agradecer al comisionado de transporte, el dominicano Idanis Rodríguez, por preferirnos, señores, para esta promoción. Visión cero, señores, para evitar que sigan ocurriendo accidentes de tránsito. Para orientar a aquellas personas, aquellos desaprensivos que toman el volante, pero después de tomar alcohol, de darse su petacazo de drogas y así sucesivamente. Esta orientación, esta campaña sería un éxito, porque muchos necesitan, señores, que le estén hablando diariamente de las consecuencias a la hora de manejar embriagado o a la hora de andar con exceso de velocidad. Precisamente vamos a pasar esta información, porque estuvimos dando cobertura al lanzamiento y realmente ahí se habló del objetivo. Estuvo ahí Idanis Rodríguez hablando del objetivo. Nueva York, con el objetivo de prevenir accidentes automovilísticos en todo el estado, lanzó una campaña preventiva y de orientación para educar tanto a los transeúntes como a los conductores. Se trata de la campaña Reduzca la Velocidad. Visión cero es una inversión billonaria que incluye a diferentes medios étnicos en todo el estado. Las familias, los acuerdos más frecuentes, el vehículo y el vehículo descargado han aumentado y los detalles de drogas y los detalles de drogas son mucho más altos. Es parte de la conversación que tuve durante el mes con mis comandantes. Tenemos que cerrar en los datos de tráfico que tuvimos en lugar. Cuando yo era un policía, tenemos que enfocarnos en estas localidades de una manera real. Educar a los choferes de que deben de reducir la velocidad cuando ellos manejan en la calle y de esa forma nosotros proteger a los peatones. Cabe decir que según estudios, las muertes por accidentes de tránsito en Nueva York se incrementaron en un 35% en lo que va del 2022 hasta el 3 de abril. Un total de 58 personas murieron a causa de accidentes automovilísticos desde el inicio del año. Superando las cifras del 2021, que hasta esa misma fecha reportaban 43 fallecimientos y solo en la Gran Manzana, fueron 59 las víctimas fatales por la violencia vial en 2022. Lo importante de esta campaña, hacer la parte educativa, que el chofer entienda por qué debe de reducir la velocidad y mucho más cuando doble, que nunca doble a más de 5 millas por hora. Es algo nuevo que lo hemos incluido a lo que dice el CERO, que implica nosotros reducir los muertos de personas que perdemos, personas mayores, que son el 50% de los que mueren en las esquinas cuando son chocados con un vehículo, niños y otras personas. Es reducir los muertos, reducir los heridos, hacer de la ciudad de Nueva York la ciudad más segura de la nación. La realidad es que para muchos, esta iniciativa será de gran ayuda para evitar que sigan ocurriendo accidentes por excesos de velocidad. Alcohol es un plan. Visión Cero fue puesto en ejecución por el alcalde Eric Adams, pero impulsado por su predecesor, Billy Blasio. Vanessa Vásquez, América al Día. Así mismo es, es una campaña valiosa, es un plan, señores, que le está dando continuidad el alcalde, bueno, lo está poniendo en ejecución el alcalde, la gestión del alcalde Eliadán con el comisionado de transporte, reitero, el dominicano Idaníso Rodríguez, dirigiendo esta parte. Muy importante, señores, porque ustedes saben cómo muchos desaprensivos andan en las calles de Nueva York. Esto servirá para orientarlos, para, reitero, evitar que de una vez y por todas, en vez de aumentar los accidentes, pues reduzcan. Menos personas se pierdan, señores. Conservar la vida es el objetivo. Bueno, vámonos, señores, a la República Dominicana. Allá tenemos a nuestro colega Jesús Camilo, que a propósito, señores, yo tengo una información ampliada por ahí de un evento, diría yo, histórico en la República Dominicana. Vamos a hablar de que en Haití los secuestros han aumentado, pero ahora le ha tocado y no sería la primera vez a un diplomático. Le ha tocado a un diplomático y la República Dominicana ha tomado algunas medidas. Vamos a pasar con Jesús Camilo y luego vamos a ampliar esta información. Adelante, Jesús Camilo. A mí se me estaba pasando el bumper. Me encanta, señores, porque esto como que le da a uno más energía. Y si está medio uno, medio apagado, este bumper nos pone en salsa. Señores, ahora sí tenemos a Jesús Camilo. Muchas gracias. Un placer, como siempre, servirle estas informaciones desde la República Dominicana. Un hecho que ha consternado al país, familiares y amigos de un profesor de física denunciaron que el profesional murió a causa de una golpiza que habría recibido por parte de agentes policiales, a quien luego de apresarlo condujeron a un destacamento de Santo Domingo, de donde fue a parar a un hospital con múltiples golpes costusos. Por el hecho, fue suspendida la dotación completa. El joven David de los Santos, Correa de 24 años de edad, habría sido detenido por agentes policiales, quienes argumentaron que los golpes se lo habría provocado la víctima bajo un estado de nerviosismo. Sin embargo, la autopsia realizada al cadáver determinó que se trató de un homicidio, el cual presentaba golpes contusos y cráneos encefálicos. Por el caso, la Policía Nacional suspendió la dotación, en tanto, el vocero de la institución, Coronel Diego Pesqueira, informó que profundizan las investigaciones en torno al hecho, a fin de establecer responsabilidades y actuar en consecuencia. Familiares insisten que el joven murió a causa de los múltiples golpes que le propinaran los agentes policiales. Pasamos a otra noticia, y es que al menos 14.1 toneladas de drogas han sido decomisadas en los últimos meses por la Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo de organismos de inteligencia del Estado, a los que se suman últimos 400 paquetes presumiblemente cocaína ocupados en la costa sur de la provincia Peravia, al sur del país. El cargamento de 400 paquetes presumiblemente cocaína fue incautado a bordo de una embarcación durante un operativo de interdicción a 21 millas náuticas de las costas de Punta Catalina, al sur del país, en la provincia Peravia, que pretendía introducir la droga a suelo dominicano procedente de Sudamérica. Tras varias horas de persecución, los agentes antinarcóticos efectivos de la Armada y Fuerza Aérea Dominicana interceptaron una lancha rápida en la que se ocupó la droga apresando a tres nacionales venezolanos. Mar y tierra que duró varias horas logrando interceptar una embarcación de unos 27 pies de eslora donde arrestaron a dos hombres e incautaron 24 sacos conteniendo la cantidad de 700 bloques. En la operación conjunta se ocuparon además dos motores fuera de boda de 75 caballos de fuerza cada uno, 14 garrafones de combustibles, equipos de radionavegación, entre otras evidencias. Han identificado oportunamente, están en poder del Ministerio Público de San Pedro de Macorís para conocerles medidas de coerción en las próximas horas mientras se profundizan las investigaciones para determinar si hay otros involucrados en el presente caso. Los ocupantes de la embarcación, dos dominicanos, llegaron a costas de territorio nacional procedente de Sudamérica según se ha establecido en los primeros informes de la investigación. Las autoridades dominicanas han confiscado solo en el mes de abril 7.167 kilogramos de cocaína, 7.1 toneladas, lo que se traduce en el firme apoyo del Superior Gobierno, las nuevas estrategias, la cooperación internacional, así como la fortaleza y la colaboración interinstitucional. Los 700 paquetes que estamos presentando en esta mañana están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinará el tipo y precio exacto de la sustancia. Las autoridades antidrogas informaron además que en los últimos 30 días han sido incontados unos 7.567 kilogramos de cocaína, en su mayoría en las costas de la provincia de Peravia, gracias a las estrategias de inteligencia conjunta que se llevan a cabo contra el crimen organizado. Pasamos a otra información en el ámbito artístico y es que tres meses de prisión preventiva le fueron impuestos al intérprete de música urbana Aderly Ramírez Oviedo, conocido musicalmente como Rochi RD por la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, acusado de violación sexual contra una menor de 16 años de edad. Aunque de acuerdo a sus abogados no se encontraron pruebas contra el cantante urbano Rochi RD, fue enviado a la cárcel en la victoria por tres meses como medida de coerción por el juez de atención permanente de Santo Domingo Este. La defensa del acusado aseguró que el juez admitió no haber encontrado pruebas que incriminen a su defendido pero sin embargo aseguró que fue enviado a prisión por la presión social. Ha sido estas las noticias presentadas desde la República Dominicana Yo soy Jesús Camilo Para América el Día ha sido un placer informarles Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Camilo señores no nos cambien recuerden que tenemos una información de mucho interés para todos los dominicanos principalmente pero también para muchos en el mundo que temen viajar a Haití porque realmente los secuestros y los problemas de las pandillas están a diestra y siniestra La República Dominicana ha tomado algunas medidas y nosotros tenemos la historia después de la pausa Saludos mis hermanos de Patterson La ciudad de Patterson está pasando por momentos difíciles las cuales afectan a ti y a tu familia Unamos esfuerzo para que podamos hacer el cambio en nuestra ciudad Contigo podemos Vamos a llegar a mayo 10 a las elecciones de nuestra ciudad Te exhorto como candidato alcalde a votar 3A por Luis Vélez Seguro que usted y yo no nos arrepentiremos Juntos podemos Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños Si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el cajito Cuando veo el logo de Sibaumit me siento tranquila porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad Cuando compres embutidos Piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Sibaumit y recuerda si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carrito Sibaumit Products Tradición de calidad Envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras Seguridad y rapidez Envíos a toda la República Dominicana desde New York New Jersey Pennsylvania Maryland Washington y Connecticut Envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612 Tu envío El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas Estoy mejor ahora gracias a Dios y luego a Prometime y al presidente de la República Me siento agradecida El trabajo constante de la Cámara de Diputados incluyó esta vez visitas de personalidades nacionales e internacionales la aprobación de varias iniciativas de leyes y reuniones de más de 35 comisiones permanentes Los presidentes de las Cámaras Legislativas Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella recibieron con todos los honores al presidente de Colombia Iván Duque Márquez en visita oficial Asimismo Pacheco se reunió con el Pleno de la Cámara de Cuentas para recibir como establece la Constitución el informe del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas del año 2021 Además le garantizó un consenso a la Junta Central Electoral para aprobar la ley electoral y la de partidos Igualmente el Frente Parlamentario contra el Hambre y la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos Lola Castro socializaron con los legisladores lo relacionado a la seguridad alimentaria durante la pandemia Cámara de Diputados de la República Dominicana Muchas gracias por continuar con nosotros República Dominicana envía tropas ante la cantidad de secuestros en Haití pero sobre todo porque uno de sus diplomáticos está secuestrado a la hora de presentar esta información señores todavía las autoridades dominicanas no saben de su paraderos de su paraderos dicen que son pandillas y piden una cantidad señores que les presentamos aquí en este reportaje increíble de verdad que sí a propósito también el gobierno de Haití coordina el rescate de dicho diplomático tenemos la historia La República Dominicana dispuso el envío de tropas y un supuesto convoy militar a la zona fronteriza con su vecino Haití luego de que una pandilla haitiana secuestrara a un diplomático quisqueyano y por cuyo rescate piden estos delincuentes 500 mil dólares la realidad es que fue confirmado el envío de soldados helicópteros y un avión de vigilancia que realiza patrullaje aéreo y terrestre en los cuatro principales puntos fronterizos con Haití según medios locales de ese país caribeño según se especula el ejército dominicano ha movilizado equipos a Dajabón Pedernales y Jimaní incluyendo carros de asalto blindado B-150 tanques RM y coñoles navales en tanto el gobierno haitiano dijo estar dispuesto a coordinar el rescate del diplomático la realidad es que el cuerpo de inteligencia dominicano informó que el gobierno haitiano se ha mostrado dispuesto a trabajar en forma coordinada para el rescate del secuestrado quien ha sido identificado como Carlos Grillentatis agregado agrícola y comercial de la embajada de República Dominicana en Haití secuestrado según dijo por la pandilla haitiana conocida como 400 Mao Zou 400 novatos el sábado pasado cuando se trasladaba en su vehículo de este puerto príncipe hasta Jimaní Vanessa Vásquez América al día buenos señores ahora le ha tocado al señor a este diplomático dominicano Carlos Guillén Tatis agregado agrícola comercial de la embajada de República Dominicana en Haití ¿a quién será que le tocará después? hay que tomar precaución hay que enfrentar lo que está pasando y qué bueno que las autoridades haitianas están conscientes de lo que pasa en su país y se suma a la República Dominicana para juntos buscar a este diplomático juntos rescatar a este diplomático sano y salvo señores esto puede tener un desenlace no muy alentador y hay que buscar preservar la paz entre los países porque si no señores pues tendríamos la zozobra que hay en el mundo de muchos países que tienen enfrentamientos porque no se ponen de acuerdo realmente la República Dominicana y Haití buscan soluciones en conjunto realmente para que este señor aparezca reitero con vida y buscar también soluciones para que juntos logren enfrentar este flagelo que afecta mucho a la República Dominicana que le han secuestrado choferes que le han secuestrado sus camiones vehículos que pasan al vecino Haití y así sucesivamente no dejen que las pandillas le sigan doblando el pulso señores es hora de poner un freno a esto bueno nos vamos por hoy mañana los espero nueva vez en América al Día su servidor Aracelis Carvajal como siempre con las informaciones mañana esta misma hora recuerden vamos a dar continuidad nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo